Hola, buen día. Voy a presentar la primera charla, que es el tour de Web2Pay, y el orador es Martín Miranda. Gracias. Bueno, buen día. En unos segundos comenzamos con la charla. Gracias. 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 Bueno, la charla, como la anunciaron, se llama el tour de Web2Pay. Es una charla que vamos a dar inicialmente con Alan Edny, uno de los chicos que participa activamente en el desastre de Web2Pay. Me presento. Soy Martín Miranda, soy de Catamarca. Con un grupo de amigos tenemos un emprendimiento que se llama Colmena Labs, que nos dedicamos al desarrollo de software. Soy analista y diseñador programador. Amateur, obviamente. Soy un hippie informático, soy un proyecto de música, y me encanta viajar. Acerca la charla. Si habrán visto en el cronograma, básicamente la charla se trata de una visita guiada a lo que es el mundo Web2Pay. Vamos a hacer un nuevo tutorial en el cual vamos a crear una aplicación en el menor tiempo posible, si nos da el tiempo. Y vamos a ver que es fácil que es pensar nuestras ideas con este Web2Pay. Ese sería el diagrama de la aplicación que vamos a crear. Son tres tablas nomás, y vamos a hacer las vistas y la lógica de negocio. Bueno, Web2Pay. Web2Pay es un web framework, el cual tiene herramientas para el desarrollo de aplicaciones web. Es de código libre, está desarrollado por la comunidad. Inicialmente este proyecto se inició en el 2007 como una herramienta para la enseñanza del desarrollo de aplicaciones web. No cuenta con archivos de configuración, tiene una DAL, el cual hace las conexiones a múltiples bases de datos. Entre ellas acá se pueden ver algunas, como SQLI, POR SQL, MySQL, entre otras. Web2Pay resuelve activamente los problemas de seguridad más importantes a través del proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web. No se quiere una instalación y depende únicamente de Python. Utiliza el patrón de diseño MBC, el modelo vista controlador, y trae consigo todas las herramientas de BovTrap, que es un web framework que nos va a servir para desarrollar el front-end de nuestra aplicación. El formulario es basado en definiciones de tablas, trae consigo validadores, ayudantes, controles de acceso basados en JORES, entre muchas otras herramientas. Luego vamos a ver el administrador de aplicaciones, el administrador de JORES, del Ticket, y un IDE basado en la web. Así que todo lo podemos desarrollar sin necesidad de un IDE. Ya Web2Pay nos provee todas estas herramientas. Bueno, la versión actual es la 2.7.4, y Web2Pay trae consigo un servidor Rocket. Este hombrecito que está acá es Máximo Dipiello quien inició este proyecto, y actualmente lo sustenta la comunidad y él está como a la cabeza del proyecto. Esto sería una estructura aproximada a lo que sería Web2Pay, que por debajo coge el intérprete de Python. Web2Pay, la única dependencia de Web2Pay es Python. Por encima de Web2Pay está el servidor web que puede ser Rocket, que es el servidor que trae Web2Pay, o si no lo podemos hacer funcionar con Apache o con cualquier otro servidor. Luego tiene todas las librerías de Web2Pay y por encima estarían las aplicaciones. Que por debajo Web2Pay trae tres aplicaciones. Una Welcome, que es una aplicación de andamiaje. Una aplicación Admin, que es la aplicación que nos va a permitir administrar nuestras aplicaciones web y las que vamos creando. Y una aplicación Example, que es una aplicación similar a lo que sería la página web de Web2Pay. Luego cada aplicación trae consigo lo que sería la estructura del modelo vista controlador. Un directorio para los modelos, un directorio para los controladores, para las vistas, para los módulos que podamos crear en nuestra aplicación. Para los lenguajes, las bases de datos y los archivos estáticos. Luego tiene, se podría decir como que Web2Pay alienta que los desarrolladores creen plugins, para luego ser reutilizados por otras aplicaciones. Y, en el controlador, tiene un controlador app de Admin para poder manejar las bases de datos que vamos creando en nuestra aplicación. Vamos a ir mostrándoles más o menos como serían. Si están conectados a internet y quieren seguir conmigo, la aplicación que vamos a desarrollar lo pueden hacer. Pueden descargar desde la página de Web2Pay. En download, pueden descargar el framework. No necesitan una instalación, así que... La única dependencia sería Python. Listo. Bien. Bueno, Web2Pay es todo de lleno, así que collen bajo Windows, Macs, y cualquiera de los links, de los links. Podrían descargarlo de aquí. Si tienen un Linux o un Windows. Vamos a iniciar. Bueno. Vamos a iniciar. Web2Pay. Cuando hicimos Web2Pay, la primera vista, como viene con el servidor Rocket, que nos sirve como para... en la etapa de desarrollo de nuestras aplicaciones. No es recomendable que utilicen este servidor para producción, pero sí para el desarrollo de las aplicaciones. Nos va a salir una ventana en donde vamos a indicar una contraseña para luego poder ingresar al administrador de aplicaciones. Iniciamos el servidor y automáticamente se abre una aplicación Welcome, que es la aplicación de Andamiaje. Vamos a ingresar a la interfaz administrativa, en donde vamos a colocar la contraseña que seteamos cuando iniciamos Web2Pay. Y esta sería la interfaz administrativa, en donde tenemos en uno de los paneles las aplicaciones que ya tenemos, las tres aplicaciones que vienen por default y yo aquí agregué una aplicación Test. En esta interfaz podemos crear aplicaciones, podemos abrir una interfaz móvil para desarrollar aplicaciones web para móviles. Más o menos así sería la vista. Y podemos hacer deploys en App Engine o en OpenShift. Vamos a crear una aplicación siguiendo la estructura que habíamos planteado anteriormente, a la cual vamos a llamar MetroApp. Es una especie de MetroFlow, podríamos decir. Le vamos a llamar a la aplicación MetroApp. Y automáticamente nos lleva a la edición de la aplicación que hemos creado. Dentro de este panel de edición, tenemos por un lado los modelos, los controladores, las vistas, todo basado en el modelo vista controlador. Los lenguajes, porque Web2Pay también nos permite y tiene un objeto para lo que sería la internacionalización, los métodos estáticos, los módulos que podamos crear y los plugins. Este sería el IDE basado en Web que les comentaba anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es definir tablas según las que habíamos planteado en la filmina. Para definir una tabla, ya Web2Pay ya trae como una preconfiguración por defecto. Que esto se puede modificar, podemos bollar todo y comenzar todo desde cero. Para definir una tabla vamos a llamar a la instancia de la DAL, que la DAL es la capa de atracción de base de datos. No utilizo un ORM, sino utilizo una DAL propia de Web2Pay. Y vamos a definir una tabla con el método DefendTable. Como primer parámetro, vamos a darle un nombre a nuestra tabla, en el cual vamos a definir a POS. Y vamos a indicar los campos que llevaría a nuestra tabla. Tenemos un campo Título, Image, una descripción y una firma. Pilgrim. Piesta. Tiñor. Disculpa. TeNδα. TeNuda. Bueno, acá lo que hicimos fue, ya teníamos la instancia de DAL, más arriba tenemos la instancia de DAL, en donde hacemos la conexión a través de esta cadena de conexión a una base de datos SQLite. Sobre esa instancia de DAL, con el método de FIMtable, vamos a definir nuestra tabla, que sería POST, en el cual vamos a ingresar diferentes cadenas. Lo que tiene Web2Pay es que no hay que importar prácticamente nada. Como dijimos anteriormente, que fue una herramienta diseñada para enseñar o para el aprendizaje del desarrollo de aplicaciones web, entonces Web2Pay crea ya un entorno con prácticamente todo lo que necesitamos. Por eso es que ya en ningún momento he importado FIELD ni DAL. Cada campo se define como primer argumento, el nombre del campo, seguido del tipo del campo que por default es string, y una serie de argumentos más que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. La instancia OUT es una instancia de un objeto OUT, y Signature nos provee de una firma. El objeto lo que nos permite después es toda la regla de controles de acceso. Nos va a crear cuatro o cinco tablas, no se acuerdo bien, en las cuales están las tablas en donde van a estar nuestros usuarios registrados a la aplicación, una tabla de grupos, una tabla de membresías, en donde ciertos usuarios van a tener membresías a ciertos grupos. Por eso es que tiene un acceso de control basado en Shorts, en donde los usuarios tienen membresías a ciertos grupos. Y OUT Signature lo que nos da ya es cinco campos más que nos pone transparentemente en nuestra tabla POST. Esos campos serían CRATED-P, CRATED-ON, MODIFIED-P, MODIFIED-ON, y si es activo o no vamos a formar el registro de esa tabla. Luego Format, lo que indicamos acá es con qué formato vamos a representar los registros de la tabla POST. Ya sea en una lista desplegable o en la administración de bases de datos que nos provee Web2Pay. Con esa definición ya tendríamos nuestra tabla POST, que ya podríamos visualizarla, guardamos, y podríamos visualizarla en la administración de bases de datos. Aquí ya tenemos nuestra tabla POST definida, en la cual ya podemos crear registros. Web2Pay crea los formularios a partir de la base de datos, o sea que de la definición de nuestra tabla automáticamente ya podemos, ya se puede deducir el formulario, según la definición que hayamos planteado. Donde podemos agregar un NOM, un título. Podemos subir una imagen. Una descripción. Y acá indicamos si está activo. Quien lo ha creado. En este caso tenemos ningún usuario registrado en nuestra aplicación, así que no vamos a poder seleccionar nada. Cuando sea modificado. Y nadie lo ha modificado porque tampoco tenemos ningún usuario en nuestra aplicación. Vamos a registrar un usuario. Y ahora sí. Con nuestro usuario registrado automáticamente estos campos ya se llaman. Quien ha creado ese registro, cuando se ha creado, quien lo ha modificado y cuando se modificó. Ahora podemos seguir. Vamos a subir el NOM. Así que desde nuestro administrador de base de datos podemos hacer todas las funciones que serían el CRUD. Que es crear registros, actualizar los registros, eliminar los registros, visualizarlos, hacer búsquedas o consultas. Y vemos que ya tenemos aquí nuestro registro ingresado. A partir de la definición de tabla que hicimos y de la administración de base de datos que nos provee Web2Pay. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla de saludos a la cual la vamos a referenciar a los posts que vayamos creando. En donde los usuarios que ingresan a esta aplicación puedan comentar o saludar de alguna forma a cada uno de los posts que hicieron los otros usuarios. ¿Se entiende más o menos cómo va? Porque por ahí tienen que decir sí o no. O si voy muy acelerado me paran así porque la verdad es que quiero dar todo y estoy como un poco nervioso por así decir. Entonces ustedes me dicen no flaco va muy rápido o va muy lento o no se entiende nada. Pero me lo tienen que decir. Me tienen que dar el feedback. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear la otra tabla que sería la tabla de saludos a la cual vamos a referenciar a un post. Vamos a modificar. Vamos a seguir trabajando un chato más con este IDE basado en web y después vamos a ver que también lo podemos trabajar con cualquier otro IDE, un editor de texto o lo que fuese, con el que más como estén. No necesariamente tienen que trabajarlo con este. Vamos a necesariamente. Vamos a necesitar nuevamente este archivo. Vamos a necesitar nuevamente este archivo. En el campo que tenemos un post semua. Tenemos un campo post IDE. Pos Debido. Que hace referencia a un post. Tenemos un campo POS IDE. Tenemos un cuerpo y el saludo. que es de tipo texto tenemos quien ha creado el saludo cuando hacemos referencia podemos utilizar la forma reference y el nombre de la tabla o directamente llamar a la tabla decirle y tenemos creative on que es el tipo de tabla volvemos al administrador de base de datos y ya tenemos aquí en nuestra tabla vamos a agregar un saludo al post pase por Rosario que como pueden ver yo les había dicho que format lo que hacía era definir como íbamos a mostrar los registros tanto en las listas despegables que si vemos que si vemos que si vemos el formato para representar los registros lo hacemos a través del campo título y cuando vayamos a agregar un nuevo saludo y queramos indicar a que post vamos a ver ese registro a través del campo título y no a través de un número indicando el ID del número entonces lo vamos a indicar lo vamos a indicar a través del título que sería pase por Rosario el cuerpo de saludo quien lo ha creado y la fecha webtopay automáticamente checa no sé que es de tipo dead time y nos muestra un calendario un widget calendario a través de jQuery webtopay ya viene con jQuery con Ajax con Bobstrap y tenemos nuestro saludo ya hemos creado nuestro saludo ahora lo que vamos a hacer es crear un controlador un controlador para que cada usuario que se registre a esta aplicación pueda crear los diferentes posts vamos a agregarle validadores a los campos entonces validadores por formulario entonces le vamos a indicar a los usuarios de que cada campo sea obligatorio o de que no puedan ingresar un título que ya exista dentro de la base de datos dentro de esa tab vamos a seguir utilizando este ID este ID perdón y nos vamos a a lo que serían los controladores y vamos a crear un nuevo controlador al cual te vamos a llamar admin post ahora bien ¿cómo es que analiza la URL webtopay? según la URL que tenemos aquí webtopay la analiza del siguiente modo lo que vemos 127.0.0.1 por el puerto 80 el primer argumento será el nombre de la aplicación porque porque podemos tener varias aplicaciones en una instancia de webtopay el segundo argumento será el controlador que el controlador no es más que un archivo .pi que vamos a tener definido en el directorio de los controladores view sería la función que es una función que vamos a definir dentro de nuestro controlador o sea de nuestro archivo .pi y la extensión .html es por lo general la extensión por default podemos indicar acá view.html o no por default siempre va va a suponer la extensión que es la extensión .html luego los argumentos a partir de de esas tres definiciones de la aplicación del controlador y de la función lo que viene hacia la derecha serian los argumentos que le podemos pasar a esta aplicación y luego tenemos las variables que las define a través del método get y en este caso sería nuestra variable user que contiene el valor anónimos dicho esto entonces vamos a crear un controlador ¿qué se va a llamar? ya tenemos perdón nuestro controlador admin post y vamos a a crear una vista que se llama index dentro de este controlador admin post las funciones dentro de nuestro controlador lo que tienen que devolver son diccionarios estos diccionarios los vamos luego a parciar dentro de nuestras plantillas que vamos a crear que sería lo que va a ver el usuario entonces tenemos acá un diccionario estamos devolviendo un diccionario si quisiéramos ingresar al controlador y a esa función vaya nuestra aplicación metro app vaya nuestro controlador admin post barra index como no tenemos definido ninguna vista para para esa función dentro de ese controlador entonces W2Pay automáticamente llama a vistas por defectos tenemos vistas por defectos para html para tipo jerson xml y como no hemos definido nada entonces nos muestra esto por defecto simplemente el nombre de la aplicación y el nombre de la función dentro del controlador vamos a retornar algo vamos a retornar algo y como dijimos anteriormente esta vista esta vista por defecto toma todas las claves que pasamos en el diccionario y nos devuelve el valor que en este caso sería tomo la clave saludo y nos devuelve el valor hola consigo toda una grilla para resolver lo que sería el cruz las vistas y muchas otras cosas más es hiper configurable y la verdad que nos resuelve y nos 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 facilita mucho el tiempo nos facilita mucho el desarrollo y la verdad que no perdemos tanto tiempo en pensar cómo cómo hacer eso cómo resolverlo eso W2Pay creo que está muy impensado para dedicarnos a lo que sería la lógica del negocio de lo que queremos o de lo que tenemos pensado desarrollar sin preocuparnos tanto en cómo cómo lo vamos a hacer o sea no en cómo lo vamos a hacer sino sin plantearnos tanto de cómo resolver eso si son problemas comunes que tienen las aplicaciones web entonces podemos tomar ya lo que ya está desarrollado vamos a crear un grid y como como primer parámetro del grid lo que le vamos a pasar es el nombre de la tabla y a partir del nombre de la tabla ya va a construir toda la grilla con formas para poder ingresar datos para ver los datos, editarlos, eliminarlos y en este caso lo que vamos a hacer es una grilla para o un administrador para poder manejar los posts de los usuarios de la tabla post y lo que vamos a devolver aquí es un grid con esta función mágicamente vamos a tener mágicamente por decir no es tan mágico que todo esto es una grilla en donde podemos buscar los posts que van a ingresar nuestros usuarios podemos agregar nuevos posts podemos editarlos y eliminarlos y podemos eliminarlos la verdad que no sé si Web2Pi es demasiado fácil pero lo que sí sé es que hacen las cosas menos complicadas quizás esté erroriamente equivocado o quizás no ahora lo que vamos a hacer es decirle a Web2Pi o ingresar de validadores a nuestra tabla porque si nosotros enviamos un registro vacío no nos sirve de nada entonces vamos a comenzar a utilizar lo que serían validadores Web2Pi nos provee de muchos validadores les vamos a mostrar algunos de ellos de todos estos validadores no nos provee Web2Pi de... si lo que ingresamos en un widget es de tipo alfanumérico si es una fecha si es una fecha si es una fecha del tipo de time si es un email si está en la base de datos si está en un conjunto si tiene la longitud que le definamos entonces, a nuestra aplicación le vamos a agregar dentro de la definición de las tablas le vamos a agregar validadores Los campos Field No solamente le podemos indicar Su nombre y a qué tipo pertenece Sino que tiene muchos otros argumentos Dentro de esos argumentos Tiene un argumento que se llama Requires En donde le vamos a decir Cuáles son los requerimientos o las validaciones Que tiene que hacer el formulario Antes de enviarlo a la base de datos Antes de ingresar a la base de datos Lo podemos hacer de varias formas O lo indicamos dentro de la definición Del campo Como requiere Y llamamos directamente al validador Diciendo que no esté vacío O lo hacemos directamente No dentro de la definición Y si más abajo Bueno en este caso lo vamos a dejar acá dentro de la definición Y al campo Image Su requerimiento lo vamos a hacer afuera Si ven que es exactamente lo mismo Y si ahora cuando creamos Bueno Nos salteamos Este es el modo de mostrarnos A la que yo le voy a tu padre Y esta es la forma de los tickets que nos muestra Si ingresamos aquí Podemos ver un poco de información En este caso El ticket nos está reportando De que el atributo image No se cuenta dentro del objeto O sea que no hemos definido image Vamos a ver ¿Qué hemos definido? Claro Porque no tenemos una tabla image Pero si tenemos una tabla post Y un campo image Y si queremos enviar Este formulario Sin un título Y sin haber seleccionado una imagen Nos va a devolver De que tenemos que ingresar un valor Entonces es la forma que tenemos Para validar los datos en el formulario Todo lo hace a partir de la definición De tablas que hicimos En un principio Ahora si ingresamos un título Seleccionamos una imagen Ahora si no va a permitir Enviar el formulario ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Cómo combinas la variación? ¿Cómo combinas la variación? Las variaciones se pueden combinar Dentro de una lista Podemos tener varias variaciones O sea Definimos una lista Y metemos todas las variaciones Que tenemos dentro de esa lista Por ejemplo Podríamos tener una variación Para el título Y le podríamos decir Que no esté vacío Y que a su vez Tenga una longitud Determinada O sea Que no pueda basarse De los 50 caracteres Para ello Para que no quede Muy feo acá Lo haríamos aquí Y dentro de esta lista Meteríamos todas las variaciones Que queremos Que no esté vacío Que tenga una longitud determinada Que tenga una longitud De 10 caracteres Ahora cuando vayamos a crear Y le pasemos más de 10 caracteres Ahí tendríamos 11 caracteres Nos dice que ingresamos Que tenemos que ingresar Entre 0 a 10 caracteres El tema de la internacionalización En este caso Me lo está mostrando en inglés Porque es como viene por default Pero le podemos indicar Que mensaje de error Queremos que muestre el variador O directamente Lo hacemos a través A través de lo que sería Una plantilla de idiomas O de lenguajes Que tiene Webtopad Bueno, el tiempo se me está acabando Así que vamos a proceder A seguir Bueno, dentro de la definición De la Dentro de las definiciones De los campos Podríamos indicarles también Cómo queremos que se representen Esos campos Lo vamos a hacer a través De un atributo Que se llama Represent En donde le podemos indicar Una función anónima Lambda Indicándole Cómo es que queremos Que se muestre Vamos a hacerlo dentro del post Y le vamos a meter Y le vamos a meter una función Lambda En el cual A esa función Vamos a meter Un valor Y el registro Y vamos a devolver Vamos a utilizar lo que serían Los ayudantes En el cual Con código Python Vamos a representar Los tag HTML En este caso Center HTML Tenemos un grané Terminamos ¿Ven? Tienes En este caso Vamos a virar Estamos Te le compras En este caso No Necesitamos Debesar entonces ahí representamos cómo queremos que se vea el campo dentro de los formularios lo que utilizamos fue el atributo represent de nuestros campos definidos en la en la base de datos dentro de la tabla de la base de datos y hemos indicado una función anónima en donde a través de los ayudantes que serían los tag html nos van a representar la forma como queremos que se vean dentro del grid o de los formularios o de cualquier lugar en nuestra aplicación lo que vamos a utilizar ahora es un un plugins que Web2Pay alienta a nuestras redes a que creen plugins este plugin es CK Editor que no es ni más ni menos que un editor de texto que podemos utilizar en nuestras aplicaciones vamos a subir nuestro plugin a los plugins a los plugins por lo general lo vamos a encontrar con la extensión W2P que no es más ni menos que un tarje z disfrazado y las estructuras del plugin dentro de un plugin tenemos la misma estructura que tenemos en nuestra aplicación y que está basada en el patrón de diseño modelo vista controlador si vemos dentro de este plugin vemos que tenemos un controlador tenemos vistas de ese plugin tenemos archivos estáticos y tenemos tenemos módulos la particular que tienen los plugins es que todos comienzan con la palabra plugins guión bajo en nombre de plugins todo lo que está dentro de nuestro plugin tiene que comenzar así para que W2P dentro de la interfaz administrativa pueda definir que eso se trata de los plugins y no del código que estuvimos creando de la aplicación que estuvimos creando ahora ¿cómo vamos a utilizar este plugin? ya hay toda una documentación que indica cómo utilizarlo vamos a ir a los PIF directamente lo que nos pide el plugin es que importemos importemos dentro del módulo dentro del módulo del plugin CK Editor lo instanciamos pasándole como primer argumento la base de datos y luego cómo vamos a utilizar esto es un widget entonces dijimos que dentro de los campos tenemos diferentes argumentos diferentes atributos perdón y uno de esos atributos de los campos es Widget y por default ya tienen cada uno de los tipos de campos de nuestras tablas ya tienen un widget por defecto lo que vamos a hacer es sobreescribir el widget por defecto de descripción o sea del TXT de nuestra tabla POST y lo vamos a hacer del siguiente modo y vamos a llamar a la instancia bueno y ahora vamos a ver el plugin funcionando que si queremos agregar un nuevo POST ya tenemos funcionando nuestro plugin aquí que sería básicamente lo que hace es mostrarnos esto en donde nosotros tenemos el editor y podemos ingresar y darle formato a nuestras descripciones en nuestros POST bueno el tiempo ya creo que no me alcanza la idea era tratar de hacer en el menor tiempo posible una aplicación que se debería haber visto algo así que le estoy sorprendiendo anoche y anoche tampoco el tiempo me ha alcanzado pero se debería haber visto algo así una aplicación demasiado sencilla en donde los usuarios podían realizar BOSTEOS y el resultado sería de las vistas sería este y donde otros usuarios podían hacer comentarios y que se puedan visualizar una especie de Metroflop en el menor tiempo posible era la idea de Char pero los tiempos no daban el genio tampoco los nervios mejor dicho así que bueno si tienen algunas preguntas creo que es el tiempo que me queda para que me hagan preguntas si las quieren hacer ahora si ¿podrían volver en el controlador donde ponían el plugin? si ¿como figuras? vamos al controlador ahí acá ahí es lo importante pero vamos a poner dos figuras para aquí ahí listo vamos a volver para atrás así vamos a enclarargar field que serían los campos que vamos a darles a nuestra tabla en base de datos tienen todos estos argumentos que le podemos ingresar en donde el primer argumento sería el nombre del campo como segundo argumento y que ya son argumentos que ya tienen valores por defecto sería el tipo la longitud los valores por defecto que van a ingresar dentro de ese campo y por ahí anda widget que widget es un argumento que le podemos ingresar a nuestros campos que por default Web2Pay ya interpreta según el tipo de campo que es que widget tiene que mostrar entonces lo que hicimos simplemente fue sobreescribir ese widget los que han desarrollado este plugin para CKEditor que simplemente agarraron a CKEditor y lo adaptaron para hacerlo un plugin en Web2Pay lo hicieron para que simplemente llamando a un método widget dentro del módulo que les han creado nos muestra mágicamente el widget que vimos anteriormente no sé si entendimos buena la idea o sea fue simplemente sobreescribir el widget por default que Web2Pay ya nos muestra simplemente eso otra pregunta el plugin CKEditor lo pueden descargar ahí les muestro bueno esta es una de las páginas si quieren anotar sería la página oficial de Web2Pay la documentación en español que fue traducida por el chico que iba a dar la charla conmigo que de último momento tuvo otros compromisos yo me dió también que me enteré tarde de que iba a dar la charla así que bueno a las patadas salió todo recetas y plugins pueden descargar desde esta página y el plugin de CKEditor creo que lo bajé de Github de la cuenta de Bruno Rocha que es un chico de Brasil creo que está muy involucrado en este proyecto de Web2Pay ya te paso de ir a dirección o ya les paso de ir a dirección ahí está acá llega la dirección para descargar el plugin de CKEditor ¿otras preguntas? sí ¿por qué te dejaste de un sitio? estoy viendo que estaba trabajando con MongoDB y no sé con qué otro yo por el momento estoy trabajando con Pogre en donde estoy trabajando implemento Pogre como base data si quieren les muestro una aplicación que hice con Web2Pay para que vean algo más de lo que se puede hacer aquí por el momento estoy utilizando Apache como Web Server si tiene que tener Apache el mod WSGI y Python desde la versión 2.5 en adelante menos la 3 ¿qué es eso? ¿el proveedor debería de tener eso? o ¿hacer un tipo de cero? exactamente el proveedor debería de tener esa herramienta una de las aplicaciones que estamos desarrollando es que es demasiado funcional al menos para lo que ellos necesitan se vería más o menos así que es una aplicación en donde ellos necesitan transferir expedientes es para un control de expedientes pero fue planteado como una capacidad de correo de emails en donde ellos se transfieren los expedientes ya siguen los expedientes desaparecen los expedientes las bandejas de entrada y todo lo demás tiene para hacer estadísticas imprime reportes y bueno genera carátulas todo eso lo hacemos con Report Lab que es la herramienta que utilizamos para para realizar los reportes que es una carátula de los que reportamos entre otras cosas así y había presentado yo una charla en donde utilizamos también Web2Py que en el sistema que estamos haciendo probemos de servicio entonces enganchamos dispositivos móviles con Android que también los estamos prototipando con Python con lo que sería el script layer for Android con el intérprete de Python entonces capturamos datos del GPS todo eso lo queremos meter en camionetas en donde podemos saber el recorrido en tiempo real por donde están las camionetas por el momento lo estamos haciendo con eso como un prototipo después obviamente sé que eso nos va a quedar muy chico y del lado de ese video estamos utilizando Web2Py para almacenar los datos que nos reportan los vehículos esa era una charla que vamos a plantear así que si nos invitan para el año que viene seguramente vamos a estar mostrando y bueno eso es todo espero que les haya gustado espero que hayan entendido más bien lo que sería la charla nada más supongo que el tiempo está quedan 5 minutos si tiene más preguntas por hacer no hay más preguntas bueno podemos financiar la charla si una pregunta la señora le va a beneficiar pero ¿qué tanto se usa los 8 películas que se lo va a poner las horas en Argentina en Argentina ¿cómo vos le ves? la verdad la verdad esos datos no manejo sé que hay mucha no sé si una rivalidad no sé cómo llamarlo pero que están la gente que desarrolló en Django que yo también desarrollé en Django y está la gente que desarrolló en Web2Py que también desarrolló en Web2Py y la verdad que me fue mucho más fácil Web2Py pero me sirvió demasiado para entender los conceptos de Django así o sea Web2Py fue el primer escalón y después pude trepar a Django fácilmente comencé al revés y como que con Django me choqué así y y dije no entonces en base a este aprendí y ahora Django me resulta fácil fácil en cierto modo o sea ya entiendo bien el concepto de Django por así decirlo Django sé que tiene mucho más años de trayectoria y esto es un proyecto joven pero creo que va a crecer creo que va a crecer demasiado o sea la idea también de esta charla era eso promocionarlo vean cómo más o menos funciona a grosso modo y y de que lo prueben vean qué pueden hacer lo importante es siempre que no resultaba no caro en esta charla exactamente que se amolde a una necesidad según el proyecto utilizo un herramienta o la otra todo depende de ello si ¿hay tutoriales o pasos para aprender yo creo que la mejor documentación estaría en la que les pasé aquí acá que sería la documentación en español esa es la básica la cual deberían leer por primera vez y de ahí hay documentación dispersa por la web hay que buscarla no hay tanta como en Django si es cierto pero hay mucha documentación en inglés sobre todo ¿listo? listo si tienen otras preguntas y me las quieren hacer de ahí abajo todo bien ahí seguramente voy a estar más relajada con de ahí no hay no hay nada no hay